El día que el sol Toallas húmedas Rompieron las olas en mi piel Borraron de la arena nuestros pies Se ahogaron las palabras Sosiego, busco sosiego Una cama de algodón y horas de sueño Silencio, busco silencio Mi corazón congelado está durmiendo Escondido, sin sentido, sin saber Arrugado contra la pared Ahogando las palabras Si tiras de la cuerda no me ves Si caminas sobre el miedo no me ves Si la rabia está en tus ojos no me ves Si la luz no entra en tu pecho no me ves 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 Refugio con forma de teatro Vuela alto Pájaro en el escenario Grito fuego Que me quemo Que me abrazo El calor El calor seco El dolor Entre mis brazos Ardieron las llamas en mi piel Se borraron con el humo nuestros pies Se ahogaron las palabras Se ahogaron las palabras No me ves No me ves Si caminas sobre el miedo no me ves No me ves Si la rabia está en tus ojos no me ves No me ves Si la luz no entra en tus ojos no me ves Si la luz no entra en tu pecho no me ves No me ves No me ves No me es No me ves Amén.